Hola, buenos días. Bienvenidos al Día de la Geoconvivencia. Mi nombre es Sean Dillon. Yo les voy a dar una clase de Qigong. Generalmente una sesión dura aproximadamente una hora. Hoy, debido a que son 75 minutos, vamos a trabajar dos cosas. Entonces, vamos a saludar. Primero vamos a saludar, 10 puntos. Y mano derecha en puño representa la fuerza, la marcialidad. Mano izquierda, el intelecto y la academia. El intelecto y la academia siempre están por encima de la fuerza. Yo les digo en mi mal chino. Tonsomen Hao. Y ustedes dicen Lao Shi, maestro Hao. Tonsomen Hao. Lao Shi Hao. Muy bien. Y comenzamos frotando manos. Vamos a comenzar con algo que se llama masaje taoísta. Ahora, el masaje taoísta nos va a ayudar a despertar. Esto se debe hacer todas las mañanas por todo el cuerpo. Entonces, frotemos, frotemos para calentar. Va a traer nuestra mente aquí y ahora. Y va a llevar nuestra atención a esa parte del cuerpo. Empezamos siempre por las manos. No, no, no es importante si es izquierda o derecha. Sobre todo hay que pasar por todas las articulaciones, pero por todo el cuerpo. Todas las mañanas lo primero que debes de hacer es esto. Me gusta hacerlo en shorts. Es mi uniforme de Leon Ami. Pero me gusta hacerlo en shorts. Me gusta aproximar mis piernas. Pero sobre todo para que vean la postura de las rodillas. Es importante que en todo momento tus rodillas estén semiflexionadas. Y nunca llegues al punto de tensión total. Y seguimos frotando. Se recomienda que esto lo hagas todas las mañanas. Y pases por todo el cuerpo. Ahorita nos vamos a saltar uno que otro lugar. Pero... Este... Y tómate todo el tiempo que sientas que necesitas. Ahora que terminemos, me dices cómo te sientes. Por el costado. Entonces, para los que ya han tomado la clase, la postura en Qigong es lo más importante. Es difícil exagerar la importancia de sostenerla. Al mismo tiempo, puede ser que te sientas fatigado en algún momento o ya cansado de sostenerla. Entonces, si ese es tu caso, entonces descansa, no te preocupes. Si no, en la medida de la posibilidad, pesen la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo. Y tómate tu tiempo y pasa por todos lados. Hombro. Lectoral. Axila. Costillas. Y tap con los dedos. Y sujamos. Corazón. Si en algún momento de tu día, o comiste demasiado, o tienes mucha ansiedad, esto te puede ayudar a sentirte mejor. Y disfrutamos los órganos internos y gamivasa. Para la medicina tradicional china, los órganos internos son los más importantes. Y... Y... Cresciliaca. Un de cadera. Y cuartíceps. Entonces, en las mañanas que hagas esto, no te apresuras. Tómate todo tu tiempo. Rodilla por dentro. Y no olvides pasar por todos lados. Cuando digo todos lados, es todos lados. Y cuando ya esté caliente, la rodilla por dentro, rodilla por fuera. Ahora, si tienes problemas para agacharte, solo imagina que lo estás haciendo. Si no tienes problemas, entonces, la espinilla y el tobillo. Entonces, esto va a traer tu mente aquí y ahora. Y también va a llevar tu mente, la atención de tu mente, a esa parte del cuerpo. Y eso es importante para el chikung. Entonces, volvamos. Y eso es importante. Y ahora, se muestran los pies. Y ahora, vamos. y empieza a fluir por el cuerpo el otro lado ya empiezan a sentir calorcito crece ciliaca un de cadera cuádriceps si hay algún lugar en particular del cuerpo que te molesta siempre es bueno pasar tu masaje por ahí rodilla por dentro, cuando ya esté caliente rodilla por fuera y afrontamos espinillo y tobillo colpeteamos pie para masajearlo pantorrillo y talán de quiles colo de la rodilla eso muslo por atras y esquiotibial por dentro eso muy bien como vas? como te sientes? nalgas gluteos y poco a poco vamos subiendo hacia el sacro y al llegar a la zona de las rodillas de los riñones masajeamos como si estuviéramos amasando y con el dorso de tu mano riñones para la medicina tradicional china los riñones son los mas importantes es donde se almacena el chi que nos heredan nuestros padres y también es donde se genera el chi del cuerpo muy bien por ultimo subimos a la cima de la montaña barriendo las escaleras y al llegar a la cima de la montaña limpiamos los muros de la cueva como los ermitaños de antaño hacían budistas y taoístas para no enfermarse en los pulmones con círculos hacia afuera glándulas salivales y luego vamos hacia el frente tiroides y bajamos por la pagoda de 8 pisos eso y suéltelo que tal? como se sienten? bien? entonces el masaje es importante que lo hagas todas las mañanas y te pases por todo el cuerpo te va a atraer tu mente aquí y ahora y tu atención consciente a cada parte del cuerpo y eso es muy importante muy bien siguiente vamos a empezar con un calentamiento de chikun todos los ejercicios que vamos a hacer a continuación son ejercicios sencillos de chikun es decir que puedes hacer solo ese ejercicio o puedes hacer todo el calentamiento junto y ya con eso tener tu sesión de chikun este no necesitas aprendértelo todo para realizar algunos ejercicios y recuerda trabaja tu 70% queremos todos los días trabajar nuestro 70% y obviamente tu 70% en 3 meses va a ser mucho más que el 70% de tu primer día entonces si hoy es tu primera vez no te preocupes si te sientes fatigado te mareas por sincronizar la respiración con tu movimiento relaja puedes detenerte un ratito y luego seguir muy bien muñecas rotación al frente al otro lado al frente arriba hacia un lado hacia el otro a un lado y al otro arriba bajamos brazos cuello cambio 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 centro volteamos a ver un lado como si la barbilla quisiera tocar el hombro sin forzar cambio 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 centro levantamos hombros y barbilla el cielo sin bajar los hombros barbilla el pecho centro pecho centro bajamos hombros rotación corso agosto al otro lado y agosto centro al otro lado Muy bien, manos al frente, palmas al cielo y vamos a contar con los dedos, va también activar el chi del cuerpo, entonces empezamos con el meñique, volteamos, a los lados, abajo, volteamos, y ar san su wu, en medio, y ar san su wu, volteamos, y ar san su wu, arriba, y ar san su wu, hacia adentro, y ar san su wu, al frente, y ar san su wu, volteamos, y ar san su wu, en medio, y ar san su wu, volteamos, y ar san su wu, arriba, y ar san su wu, hacia adentro, y ar san su wu, última vuelta, y ar san su wu, volteamos, y ar san su wu, abajo, y ar san su wu, volteamos, y ar san su wu, en medio, y ar san su wu, volteamos, y ar san su wu, arriba, y ar san su wu, hacia adentro, y ar san su wu, soltamos un ratito, muy bien, ahora vamos a hacer otro tipo de conteo, todos los chinos hablan chino, pero a veces hay distintos dialectos y a veces entre ellos no se entienden, entonces utilizan las manos para confirmar cantidades, ya sea que estén hablando, o en los mercados para negociar, entonces, vamos a hacerlo juntos, y recuerda si puedes empezar con tu postura, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, tus pies a lo ancho de los hombros, ten mucho cuidado que las rodillas no se te colapsen, entonces quieres como redondear tu ingle, empujar ligeramente, no tanto que se te vaya hacia el arco externo del pie, solo relaja, entonces pesa en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, e imagina que tienes una taza de sobre la cabeza, y vamos a contar, y uno, ar dos, san tres, c cuatro, u cinco, leo seis, y uno, ar dos, san tres, c cuatro, u cinco, leo seis, c siete, pa ocho, y el nueve, so diez, ahora vamos a ir un poquito más rápido, y ya no vamos a contar en español, uno, y y, ar, san tres, u cinco, leo seis, y el pa千 chileo, uno, su san tres, r y punto último y sí y y se fue ahí al final muy bien entonces yo estoy sudando no sé ustedes entonces mover los dedos activa los meridianos del cuerpo que son los canales de energía por donde fluye el chi entonces el siguiente ejercicio se llama separar el cielo y la tierra vamos a hacer tres variaciones distintas entonces recuerda tratar de sostener tu postura y levantamos el brazo rotando como si estuviéramos girando un tornillo inhalar exhalar inhalar exhalar inhalar exhalar exhalar inhalar exhalar seguimos entonces te recuerdo si sincronizar el movimiento con tu respiración te hace sentir mareado entonces deja de hacerlo respira naturalmente si puedes deshazlo también con tu respiración exhalar exhalar exhala y ahora flexionamos y extendemos, ahora aunque lleves a tu extensión total, que tus rodillas sigan relajadas, esto a la larga te va a fortalecer mucho las piernas y es uno de los beneficios que estamos buscando, sobre todo en personas más grandes, entonces flexionamos y extendemos, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, último par, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, exhalar, me voy a voltear porque es más fácil de explicar, levantamos, volteo a ver atrás y checo talón contrario, ahora procura que tu brazo no se te venga para acá, trata de no girar o hacer torsión sobre tu cintura, solo recto, volteo hacia la otra, checa talón contrario, centro, flexiono, arriba, atrás, talón contrario, aprovecha para estirar, todo el costado del costado de las costillas, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, último par, inhalar. Manos al frente, nos bajamos, exhala, eso, y suéltalo, suéltalo, relaja, muy bien, ¿cómo bien? Ya estoy sudando, ¿ustedes qué tal? Muy bien, palmas al frente, palmas al cielo, vamos a hacer tazas de té, se llama el ejercicio, y son tres para los hombros, seis para los codos, nueve para las muñecas, entonces jalamos brazos hacia atrás, abrimos grande, al frente, uno, dos, tres, y ahora, palmas hacia el cielo, si puedes que sea en todo momento, y abrimos la chamarra, cabello para atrás, abrimos la chamarra, cabello para atrás, entonces ahorita estamos recolectando, abrimos la chamarra, cabello para atrás, si tienes una chamarra o el cabello largo, no lo tienes que hacer, es solo un decir, cuatro, cinco, seis, ahora solo presta atención a mis piernas, recuerda que trata de sostener tus rodillas semiflexionadas en todo momento, y ahora vamos a hacer las manos, entonces el movimiento va a ser guiado por el dedo meñique, y vamos a hacer la forma de un ocho o de un infinito con cada mano, recuerden, ahorita estamos recolectando y por eso el dedo meñique, y, y ahora palmas hacia el cielo, vamos a poner las palmas hacia adentro, y vamos a poner peso en la bola del pie, rodillas semiflexionadas, relajadas, coxis hacia abajo, procura evitar la cola de pato, coxis hacia abajo, ahora no tengo que pelearse hacia el frente porque eso puede hacerte levantar de más y que tu espalda de pronto se vaya más para atrás, entonces quieres toda tu espalda recta, de la cintura para abajo, todo tu cuerpo se hunde, y elonga tu espalda, elonga tu cuello, imagina una taza de té sobre la cabeza, ahora hombros relajados, codos hacia abajo, y trata de separar tus articulaciones, trata de separar las falanjas de tus dedos, los dedos de tus manos, tu mano de tu muñeca, tu muñeca o tu delantebrazo, separa tu codo, tu hombro, pero que no haya tensión, si sientes que ya estás muy tenso, y que se te está yendo demasiado, ya te pasaste, entonces, hombros relajados, pero elonga lo más que puedas, si tu abdomen está tenso, entonces también ya te pasaste, esta es la postura más importante para el Tai Chi, para el Chi Kung, y como me fui a entrar en China, para el Kung Fu también, nos ponían a hacer esto, a mi alrededor de 20 a 30 minutos diarios, y a la maestra Miriam Gloria, durante 45 minutos llegó a tener que sostener, entonces esta postura lo es todo, esta postura te va a dar todos los beneficios del Chi Kung, entonces siempre estamos buscando como aprender nuevas cosas, hacer nuevas cosas, pero si tu tienes bien esta postura, esta postura te va a ayudar a fortalecer las piernas, va a hacer crecer tu Chi, y te va a enseñar a sentirlo, a aprender a sentirlo, entonces, si lo puedes ir sosteniendo cada día un poquito más, por ejemplo empezar con un minuto el primer día, el segundo día te puedes ir a un minuto 15 segundos, o un minuto 30, la idea es que lo vayas incrementando el tiempo en el que sostienes la postura, muy bien, si ya se cansaron, palmas hacia el cielo, si puedes dejar la postura de tus piernas y de tu cuerpo ahí, perfecto, y ahora hace ratito recolectamos, ahora vamos a compartir, desde el dedo pulgar, hacemos y, Y ahora, seis para los codos, compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón, compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. Y hombros, al frente y bajamos, y suéltalo tantito, entonces, puede ser que cuando sostengas mucho la postura, te empiezas a sentir que tus pies empiezan a hervir. En la bola del pie tenemos un punto de acupuntura que se llama yonchuel, y es el punto del pozo burbujeante, es por donde jalamos la energía de la tierra. Bueno, puede ser que sientas ese que se empieza a calentar, si sientes eso, suéltalo, pero conforme vayas entrando más y más a tu práctica, a lo largo del tiempo, queremos esa sensación, entre más la tengamos, mejor. Eso se llama enraizar. Ok, siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es para fortalecer las pantorrillas. Las pantorrillas son las que bombean toda la sangre hacia arriba, entonces son el segundo corazón del cuerpo, entonces hay que fortalecerlas. Palmas hacia el cielo y con los dos dedos centrales presionamos el centro de la palma de la mano. Inhalar, levantamos talones, exhalar, flexionamos rodillas. Inhalar, levantamos talones, exhalar, flexionamos rodillas. Y vamos hacia el lado derecho, inhalar, exhalar. Centro, inhalar, centro, inhalar, exhalar, izquierda, inhalar, exhalar, seguimos, inhalar, exhalar. Si te cansas, detente, no te preocupes. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Inhalar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Si yo voy muy rápido o muy lento para ti, adecua el ejercicio, el movimiento para ti, no te preocupes por mí. Nada más estoy aquí para guiarte. Inhalar, exhalar, inhalar. Inhalar, inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Última vuelta. Inhalar, inhalar. Exhalar, inhalar. Inhalar, inhalar. Saltos, inhalar. Exhalar. Inhalar, centro y bajar. Y suéltalo un tantito. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Sí? Cadera. Recuerda trabajar a tu 70%. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es. Muy bien. Déjenme tomar una silla para mostrarles algo. Entonces, si alguien en casa no se puede mover, no importa, pueden seguir los ejercicios sentados. Ahora, luego esta silla me queda un poco chica, pero los siguientes ejercicios que vamos a hacer de equilibrio. Si te queda, para no perder el equilibrio, puedes tomarte de una silla o puedes sostenerte de la pared. Lo importante es que tu práctica sea segura. Una de las pocas, de las lesiones más comunes cuando empezamos a brincotear es lastimarnos ese tobillo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nuestra práctica debe de ser segura. Entonces, el primer ejercicio se llama el gallo de oro se posa sobre una pierna. Nos vamos a posar sobre una pierna. La otra, vamos a subir la otra. Pero quiero que relajes tu rodilla. El relajar tu rodilla va a hacer que relajes tu cadera. Y entonces la cuestión de equilibrio va a ser más una cosa de fuerza. A que si extiendes tu rodilla, extiendes tu cadera y todo tu torso está por todos lados. Entonces, y si en algún momento sientes que estás perdiendo el equilibrio, solo baja tu pie y vuelve a empezar. No vamos a estar mucho tiempo, no te preocupes. Todo el peso en la pierna derecha, levantamos rodilla izquierda, rodilla al hombro. Cambio. Todo el peso en la pierna izquierda, levantamos rodilla derecha. Rodilla al hombro. ¿Qué tal les fue? ¿Bien? Entonces, esto te va a ayudar a fortalecer las piernas y te va a ayudar con el equilibrio. Si lo puedes ir sosteniendo igual un minuto y luego más tiempo, poco a poco, sube gradualmente. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es para la cadera, para el muslo. Levantamos 1, 2, 3 y regresamos. Ahora tu ombligo en la medida de lo posible siempre viendo hacia el frente. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a hacer 1 y 1. Entonces empezamos pie en izquierda, 1, 2, 3, 1. Cambio, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9 y 1, 2, 3, 10. ¿Cómo van? ¿Bien? Uno más de equilibrio. Entonces, recuerda, si es necesario, te puedes tomar de la pared, de tu silla, lo que sea cómodo para ti. Solo lo único que no se vale es brincotear. Todo el peso en la pierna derecha, levantamos rodilla izquierda, tobillo. Y, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 3, 9 y 1. Y, 2, 3, 10. Al otro lado. Y, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 10. También la rodilla. Y, 2, 3, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 10. Y, 2, 3, 10. Al otro lado. Y, 2, 3, 1, 2, 3, 10. Todo el peso en la pierna izquierda, levantamos rodilla derecha, rodilla, tobillo, y ar, si, u, leo, pa, yo, shu, al otro lado, ar, san, su, u, leo, chi, pa, yo, shu, tobillo, rodilla, y ar, su, u, leo, pa, yo, shu, al otro lado. Y ar, su, u, leo, pa, yo, shu, al otro lado. ¿Qué tal les fue? ¿Los estuvieron? Si no, no se preocupen. Muy bien, ya casi llegamos al final de nuestro calentamiento. Entonces, pies juntos, rodillas juntas, flexionamos torso, flexionamos rodillas, enderezamos rodillas, y enderezamos torso. ¿Listos? ¿Listos? Uno, dos, uno, uno, tres, dos, uno, tres, tres, uno, tres, cuatro, uno, tres, cinco, uno, tres, seis, uno, tres, siete, uno, tres, ocho, uno, tres, nueve. Último, uno, dos, nos quedamos en dos, tocamos puntas de los pies si podemos, si no puedo no me preocupo, dejo mis dedos ahí y poco a poco voy extendiendo mis rodillas. Ahora, si sientes muy fuerte el estirar tus rodillas, hasta donde puedas estar bien, relaja brazos, cabeza, hombro, cuello, torso, todo, relájalo todo. Giramos hacia un lado, giramos hacia el otro lado, centro, mirada al frente, esto es mirada al frente antes de subir, y poco a poco vamos subiendo. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Ok, entonces, este fue nuestro calentamiento. Si solo haces tu calentamiento vas a tener una práctica de chikung completa. Este, ya las series que vamos a hacer a continuación, este, son el, la cereza del pastel, pero si tú puedes diariamente solo hacer eso, porque no tienes tiempo, porque solo te acordaste de esos, hazlos. Ahora, si puedes hacer los que siguen a continuación, también, solo trata de calentar un poquito, puedes empezar calentando con tu masaje tabuista, este, o algunos de los movimientos que hicimos hoy. Muy bien, entonces, vamos a hacer unos ejercicios que se llaman Tai Chi Chi Kung, para la salud y la longevidad. Este, son seis ejercicios, pero me voy a saltar el número cuatro, porque no sé cuánto espacio tienes en casa, y porque considero que las diagonales son complejas de explicar ante la cámara. Entonces, solo vamos a hacer, vamos a hacer los seis, pero del cuarto nada más las manos, para que te vayas dando un idea. Entonces, pies juntos, saludamos, abrimos, ponemos todo nuestro peso sobre la pierna derecha, levanto talón, punta, punta, talón, y transfiero mi pie. Entonces, pies a lo ancho de los hombros, regresamos a nuestra postura básica, ahora sí te voy a molestar mucho con tu postura, porque la postura lo es todo. Entonces, peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, hombros relajados. Imagina que tienes una taza de té sobre la cabeza, llena de té caliente y no quieres que se te caiga. El primer ejercicio se llama levantar y presionar, levantamos brazos a la altura de los hombros, redondeamos, bajamos, flexionamos, recogemos pelota, la levantamos. Cuando las manos están frente al rostro, empujamos hacia arriba, mantén tus hombros relajados, palmas hacia abajo. Redondeamos manos al final, postura inicial. Una la A. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalamos. Inhalamos contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, no relajo. Imagino, visualizo. La energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Pasa por el perineo. Inhalar, sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies a redondear mis manos. Seguimos. Peso en la bola del pie, rodillas relajadas. Coccis hacia abajo. Elonga tu espalda, elonga tu cuello. Taza de té sobre la cabeza. Y procura mantener la sensación de separar tus articulaciones. Eso. Seguimos. Seguimos. Gracias. Último. Muy bien, relajamos. ¿Cómo van? ¿Bien? Ok. Entonces, tengo entendido que esto se va a quedar en la página de Puerto Universitario. ¿No? Entonces, si alguna vez tienes duda de cualquier ejercicio, puedes ir ahí. También hay una clase con otra serie que hicimos hace un mes, más o menos. Entonces, pues, hay clases en línea. No te preocupes de eso. Y cualquier cosa, pues, también siempre estamos aquí para asesorarnos en lo que necesitan. El siguiente ejercicio se llama abrir y cerrar brazos. Entonces, recuerda, tu postura no es todo. Pese en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, taza de té sobre la cabeza. Separa tus articulaciones. Palmas hacia el frente, dedos hacia el cielo, codos hacia abajo. Abrimos a lo ancho de los hombros, cerramos, flexionamos. Redondeamos de manera horizontal, abrimos grande, sin que se te abra el pecho, cerramos, flexionamos. Palmas hacia abajo, postura inicial. Eso. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Inhalar, contraigo, mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, no relajo. Inhalar, contraigo, mi abdomen y mi piso pélvico. Exhalar, no relajo. Imagino, visualizo. Inhalar, la energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente, pasa por el perineo. Inhalar, sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Exhalar, baja por enfrente. Peso en la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, espalda, elonga tu cuello. Taza de té sobre la cabeza. Procura tener la sensación de separar tus articulaciones. Seguimos. Y procura hacer la diferencia entre dedos hacia el cielo en la primera apertura y dedos hacia el frente en la segunda. Último. ¿Qué tal, man? Bien. Trotamos manos, frotamos rodillas. Y suéltalo. ¿Cómo vas hasta aquí? Bien. Entonces, la postura lo es todo. Lo demás es lo de menos. El siguiente ejercicio se llama ofrecer la pelota. Es cuando empiezan más los ejercicios de Tai Chi. Trata de seguirlo. No te preocupes si se te complica al principio. Voy a tratar de ir lento. Todo el peso en la pierna izquierda, pivoteo en pie derecho. Pie izquierdo en punta. Y paz. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón. Bajo talón. Flexiono rodilla. Todo mi peso en la pierna derecha, pivoteo. Pivoteo. Transfiero peso hacia la pierna izquierda, pie derecho en punta. Y paz. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón. Bajo talón. Flexiono rodilla. Pivoteo. Al pivotear giro pie, rodilla, cadera, hombro. Como si fuera el eje de una puerta. Todo junto. Transfiero peso. Pie izquierdo en punta. Paz. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón. Bajo talón. Flexiono rodilla. Pivoteo. Pie, rodilla, cadera, hombro. Transfiero peso. Pie derecho en punta. Y paz. Todo el peso en la pierna de enfrente, levanto talón. Bajo talón. Flexiono rodilla. Pivoteo. Ahora, vamos a coordinarlo con los brazos. Manos a los costados. Uno. Paso al frente, palmas al cielo. Ofrecer la pelota dos. Las palmas se ven la una a la otra. Recibir la pelota tres. Y manos al frente. Cuatro. Redondeamos manos al final. Manos a los costados. Uno. Paso al frente, palmas al cielo. Ofrecer la pelota dos. Las palmas se ven la una a la otra. Recibir la pelota tres. Y manos al frente. Cuatro. Redondeamos manos al final. Manos a los costados. Uno. Ofrecer la pelota dos. Recibir la pelota tres. Y manos al frente. Cuatro. Redondeamos manos al final. Manos a los costados. Uno. Ofrecer la pelota dos. Recibir la pelota tres. Y manos al frente. Cuatro. Redondeamos manos al final. Vamos a coordinarlo con la respiración ahora. Si puede. Si no, no. Que no tenga ansiedad. Inhalar. Paso al frente. Eh. Exhalar. Recibir la pelota. Inhalar. Manos al frente. Eh. Exhalar. Redondeamos manos al final. Manos a los costados. Inhalar. Ofrecer la pelota. Exhalar. Recibir la pelota. Inhalar. Manos al frente. Eh. Exhalar. Manos a los costados. Inhalar. Ofrecer la pelota. Eh. Exhalar. Recibir la pelota. Exhalar. Inhalar. Manos al frente. Eh. Exhalar. Manos a los costados. Inhalar. Ofrecer la pelota. Eh. Exhalar. Recibir la pelota. Inhalar. Manos al frente. Eh. Exhalar. Ahora vamos a contar. Eso nos puede ayudar con la coordinación. Uno. Dos. Tres. Quattro. Uno. Dos. Tres. Quattro. Uno. Dos. Tres. Cuattro. Cuattro. Uno. Dos. Tres. Cuattro. Último par. ¿Listos? Manos a los costados. Uno. Paso al frente. Palmas al cielo. Ofrecer la pelota. Dos. Las palmas se ven la una a la otra. Recibir la pelota. Tres. Y manos al frente. Cuattro. Redondeamos manos al final. Manos a los costados. Uno. Paso al frente. Palmas al cielo. Ofrecer la pelota. Dos. Las palmas se ven la una a la otra. Recibir la pelota. Tres. Manos al frente. Y bajamos. Cuattro. Eso. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Ok. Este. No te preocupes si no lo coordinas a la primera. Poco a poco. Solo te voy a pedir que prestes mucha atención. Que si lo llegas a repetir en casa. Pongas especial atención en girar tu pie al mismo tiempo que tu rodilla. ¿Sí? Como si todo fuera el mismo eje. Eso es lo más importante. Una práctica saludable va a proteger tus rodillas. Si no pones atención en eso. Puedes lastimarte. Entonces solo te pido que prestes mucha atención en eso. Muy bien. Siguiente ejercicio. Acariciar la barra. Se dice que existía un hombre que vivió 700 años. Se llamaba Peng Su. Y la razón por la que vivió 700 años era por la manera en la que se acariciaba la barra. Ahora. Por. Como les había dicho. No quiero movernos hacia las diagonales. No sé cuánto espacio tienes tú. Y es un poquito complejo de explicar. Es más fácil de frente. Entonces solo vamos a hacer las manos. Pero presta atención a tu postura. Peso en la bola del pie. Rodillas relajadas. Copsis hacia abajo. Elón a tu espalda. Elón a tu cuello. Y vamos a empezar. Mano izquierda. Mano izquierda acaricia la barba. Mano derecha acaricia la barba. Ambos brazos. Abajo y al frente. Mano izquierda acaricia la barba. Mano izquierda. Mano izquierda acaricia la barba. Mano izquierda acaricia la barba. Ambos brazos. abajo y al frente, mano derecha acaricia la barba, mano izquierda acaricia la barba, ambos brazos abajo y al frente. Aquí al frente, según los chinos al hacer esto es una forma de un melocotón que representa longevidad, entonces trata de llevar tus dedos gordos hacia el frente sin que se te tense el brazo. Izquierda inhalar, derecha exhalar, ambos brazos inhalar, abajo y al frente, exhalar, derecha inhalar, izquierda exhalar, ambos brazos inhalar, abajo y al frente, exhalar, el melocotón, bajar, exhalar, y soltamos y así lo llamamos Tai Chi disco y queremos tener la idea de que la energía llega a la yema de los dedos de las manos y de los pies cada vez que sacudimos. Muy bien, suéltalo, siempre que sientas que tus pies empiezan a entumir, suéltalo un poquito. Siguiente ejercicio, es un ejercicio muy popular, la grulla huele entre las nubes y se posa sobre un árbol. La grulla representa longevidad y posada sobre el árbol, sobre un pino, representa salud y longevidad. Entonces, vamos a empezar pierna izquierda, mano izquierda, perdón, pierna izquierda, ¿listos? Entonces, todo el peso en la pierna derecha, abro pie izquierdo, brazo izquierdo cruza, uno. Esto se le conoce como manos como nubes. Derecha, dos. Mano izquierda alcanza la derecha, tres. Círculo grande al otro lado, cuatro. Levanto el vuelo, cinco. Ahora, si tienes problemas de equilibrio, puedes dejar tu pie abajo, si no, puedes levantar, ¿sí? Flexiona tus rodillas. Aterrizamos. Mano derecha, uno. Izquierda, dos. Alcanzo, tres. Círculo grande al otro lado, cuatro. Levanto el vuelo, cinco. y aterrizo. Izquierda, uno. Derecha, dos. Alcanzo, tres. Círculo grande al otro lado, cuatro. Levanto el vuelo, cinco. y aterrizo, seis. Derecha, uno. Izquierda, dos. Alcanzo, tres. Círculo grande al otro lado, cuatro. Levanto el vuelo, cinco. y aterrizo, seis. Izquierda, uno. Y aterrizo, seis. Izquierda, inhala. Derecha, exhala. Alcanzo, inhala. Círculo grande al otro lado, exhala. Levanto el vuelo, inhala. Aterrizo, exhala. Derecha, inhala. Izquierda, exhala. Alcanzo, inhala. Voy al otro lado, exhala. Levanto el vuelo, inhala. Aterrizo, exhala. Izquierda, uno. Derecha, dos. Alcanzo, tres. Círculo grande al otro lado, cuatro. Levanto el vuelo, cinco. Y aterrizo, seis. Derecha, uno. Izquierda, dos. Alcanzo, tres. Círculo grande al otro lado, cuatro. Levanto el vuelo, cinco. Y aterrizo, seis. Inhala. 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 In 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, si no abres tanto como yo, no te preocupes, con que lo hagas pequeño está bien. Y no te avientes al precipicio, no avientes tu pierna a ver en donde cae. Siempre sé cuidadoso, cuidadosa en donde colocas tu pie al bajar. Aquí, con cuidado, hasta donde llegues está bien. Inhalar, 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 inhalar. Último par, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Banos al frente y bajamos. 6. Eso. Suéltalo, fang thong. ¿Cómo van? ¿Bien? Ok. Entonces, llevamos 5. El 6, traer el chi al tantien. Es posible que por tiempo no nos vaya a dar tiempo de hacer otra serie que quería darles hoy. La verdad es que no la he dado al público. Sí se la he dado a mis alumnos, pero no al público. Entonces, bueno, les prometo que para la próxima se las comparto. Entonces, el siguiente ejercicio es traer el chi al tantien. Es recolectar la energía que está a nuestro alrededor y guardarlo en nuestro océano de energía que está tres dedos debajo del ombligo según la medicina tradicional chip. Entonces, manos a los costados, palmas al frente, palmas al cielo, flexionamos codos, muñecas, bajamos por los costados atrás, flexionamos rodillas. Abrimos grande, las palmas se ven la una y la otra, bajamos por el centro y redondeamos manos al final. Postura inicial. Inhalar. 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 Inhalar contraigo mi abdomen y mi piso pélvico. Inhalar. Inhalar. Imagino, visualizo. Inhalar. La energía sube por la columna vertebral hasta llegar a la coronilla. Inhalar. Baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies con las manos. Inhalar. Sube por atrás hasta llegar a la coronilla. Inhalar. Baja por enfrente. Lo mando hasta la planta de los pies alrededor. redondear las manos. Revisemos la postura. Peso en la bola del pie, rodillos relajados, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, taza de té sobre la cabeza. Procura separar tus articulaciones sin tensar los hombros o el abdomen. Gracias por ver el video. Último. Mujeres colocan mano derecha, mano izquierda, hombres mano izquierda, mano derecha, yo estoy al revés que ustedes, en como unos tres, cuatro dedos ligeramente bajo el ombligo, miramos al frente y tomamos tres respiraciones profundas. Estas tres respiraciones se les conoce como apagar el fogón. La primera respiración es para calmar tu respiración. La segunda respiración es para calmar tu ritmo cardíaco, tu flujo sanguíneo. Y la tercera respiración es para calmar tu mente. Adelante. 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 con tus tres respiraciones, vamos a hacer ocho círculos en espiral, en dirección de las manecillas del reloj, siguiendo el circuito del intestino, y esto es para sacar todo el mal chi que tenemos en los intestinos. Yo voy al revés que tú. Cuando termines tus ocho círculos, vamos a hacer ocho círculos en dirección contraria, y esto es para recabar todo el buen chi que se quedó y guardarlo en nuestro tantien. Cuando termines tus ocho círculos, recolectamos la saliva que tenemos en los dientes frontales, la saliva es buen chi, no se debe desperdiciar, y nos ayuda a tener una buena digestión. La dividimos en tres partes y la pasamos. Volteamos a ver nuestras manos para llevar nuestra intención a ellas. Y frotamos. ¿Qué tal? ¿Puedes sentir la diferencia de calor de cuando hicimos nuestro masaje taurista ahorita? Si, si, tu chikung fue muy productivo. Si no, no te preocupes. Es práctica. Nos penamos o nos despenamos, dependiendo de cómo hayan llegado el día de hoy. Todo este enfriamiento que vamos a hacer a continuación, no lo tienes que hacer todo, puedes hacer algunos ejercicios, pero generalmente cabeza, riñones y rodillas. Eso sí, ¿sale? Muy bien. Y colpeteamos las cejas. Ahora, estamos en modalidad no tocarnos la cara, entonces lo puedes hacer nada más de lejos, a los costados, igual. Puedes no tocarte, puedes tocarte como tú gustes. Hombros. Eso, orejas, perdón, orejas de arriba abajo. En las orejas hay más de 100 puntos de acupuntura, entonces dale un buen calor a tus orejas, no las mayugues, pero sí dales un buen calor, eso va a estimular todo tu cuerpo. Eso, frotamos. ¿Cómo vas? ¿Bien? Ok, cuello y hombro. Luego nos preguntan, oye, ¿qué hago para fortalecer el sistema inmunológico? Mi respuesta sería, come bien. Eso es lo que tienes que hacer para fortalecer tu sistema inmunológico. Sí hay ejercicios en particular que te pueden ayudar, pero recuerda que son solo parte de todo el sistema. Entonces, ¿cómo fortalecer tu sistema inmunológico? Esto, come de una manera balanceada y nutritiva, ¿sí? Este, todo empieza por el intestino. Eso. Muy bien. Acariciamos. Si en algún momento comiste demasiado, tienes ansiedad, esto te puede ayudar, este ejercicio en particular que estamos haciendo te puede ayudar a relajarte. Inclusive, si en la noche no puedes dormir, puedes hacerlo suave, suave. Quizá no dures mucho y te quedes dormido. Órganos internos. Siempre ando corriendo para llegar al final de la clase de tiempo porque generalmente termina y alguien más empieza o tengo que irme corriendo a otra clase. Y creo que esta modalidad de una hora, quince minutos, fue perfecta. Muy bien, riñones de arriba a abajo. Entonces, como les dije al principio, según la medicina tradicional china, el chi se almacena, el chi que nos heredan nuestros padres se hereda en los riñones y también es donde se genera. Entonces, siempre, en la medida posible, date un masajito en los riñones. Eso. Muy bien. Y, por último, pero no menos importante, rodillas. A las rodillas no les gusta el frío. Entonces, siempre debes dar un masajito a tus rodillas. Y recuerda, hay que lubricarlas. ¿Cómo las lubricamos? Moviéndolas. Entonces, es muy importante no estar estáticos. Muy bien, ¿cómo se sienten? Bien. Ok. Déjenme ver cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Tengo cinco minutos y dos. Entonces, vamos a hacer los últimos, que son este... Para distintos sistemas del cuerpo. Hoy no traje mi acordeón. Entonces, solo siganme. Son diez. ¿Listos? Yemas de los dedos con yemas de los dedos. Yemas de los dedos. Treinta y seis veces. Si haces treinta y siete, no es cierto, no pasa nada. Entonces, solo es un número auspicioso. Espacios interdigitales. Yemas de los dedos. Y si te ayuda, si estás muy abajo, te ayuda a subir. Como la energía del cuerpo. Y si estás muy arriba, te ayuda a calmar. Entonces. El maestro chino que nos traía estos ejercicios, decía que era el ejercicio del buen marido. Que cuando la esposa le decía, él tenía para relajarse así. ¿Ok? Muy bien. Dorso de la mano con dorso de la mano. Espalda. Dedo gordo y dedo meñique y muñecas. Y falanges con falanges y muñecas. Y ar, san, su, 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 su. Pero suficiente que se sienta un poquito. muy bien, entonces son 10, ok, y por último vamos a hacer, este sí es, ayuda a fortalecer el sistema digestivo y el sistema inmunológico, se llama Susan Lee, entonces son aproximadamente cuatro dedos abajo de tu huesito que está abajo de la rodilla, si aprietas duro te va a doler, ahí si tú vas a la acupuntura, el primer lugar donde lo van a poner va a ser ahí, entonces, ahí golpeteamos ¡Eso! Muy bien, pues con esto concluimos, muchas gracias al Instituto de Geofísica, muchas gracias a la Dirección General de Deporto Universitario por invitarnos, por tenernos, tenemos siempre, hay clases para la comunidad universitaria, ya seas trabajador, administrativo, académico, estudiante, hay clases diarias, son totalmente gratuitas para ti, y si alguien más no pertenece a esta comunidad y se quiere integrar, también te puedes integrar, puedes escribirle al video en el Facebook, este, y yo me pongo en contacto contigo, o de, la página de mi escuela se llama Songchan Meditación en Movimiento, yo me llamo Sean Lilon, Sean Dijon, este, y pues, ahí me puedes contactar también, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar, y es juntos, Tom Suomen Zai Chen, todos ustedes estudiantes hasta la vista, y ustedes dicen, Lao Shi, maestro, Zai Chen, Tom Suomen Zai Chen, Lao Shi, Zai Chen, es, pues felicidades, felicidades al Instituto de Geofísica, este, no es fácil cumplir 75 años, y este, que tengan bonito sábado, un gusto.